Mi objetivo es ahora tener una presentación bastante dinámica con relación a una parte, la parte final, el colofón, de lo que sería las semanas anteriores, el tema de la negociación. Entiendo que muchas de las personas que se encuentran aquí tienen o tienen el interés de tener una empresa propia, participan dentro de una empresa, y normalmente el tema de negociación es algo que sucede diariamente. Cuando ustedes, inclusive, llegan al trabajo con 5 minutos de retraso, negocian con recursos humanos, para que no nos cuenten, no nos consideren una tardanza, o cuando vamos a hacer una transacción financiera para parte de la empresa, negociamos con los proveedores y ellos negocian con nosotros para obtener una relación costo-beneficio bastante buena. Es un tema normal, inclusive seguramente más de uno tiene hijos y le ha tocado levantarlos en la mañana y el niño le dice mamá, papá, dame 5 minutos más. Él está negociando. ¿Ok? Entonces la negociación es algo que está en todos lados, pero hay dos formas de llegar a un éxito de negociación y es muy sencillo. O la hacemos, o no la hacemos, éxito o ruptura, que se le dice, ¿no? Para ello, primero, voy a quererles poner un pequeño video, más o menos unos 5 minutos, para que se rían un rato y luego ya nos enfocamos en nuestro tema. Gracias. 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 Cálculo. Bien. Un poco veamos el índice. Vamos a hacer retroactivamente algunas cosas rápidas de las exposiciones anteriores. Vemos algunas caras nuevas. Ok. Y vemos en la parte en si es cierre. Esta es la parte de proceso negociador, la prenegociación, negociación y el cierre, la verdad de las concesiones, el tipo de cierre, los tipos de cierre, cómo cerrar con éxito, señales de cierre y las características de buen negociador. Bien. Proceso negociador. Periodo desde que las partes se sientan a prenegociar hasta que dan por finalizadas ambas dichas negociaciones, sea con o sin acuerdo, éxito o ruptura. No. Nuevamente repito, en el tema de la negociación, el cierre solo tiene dos caminos, que es el éxito y la ruptura. Ok. Dependiendo obviamente de lo que consideremos como exitoso. Las fases son la prenegociación, la negociación y el cierre. La prenegociación, la gestión de la propia imagen, es el método utilizado por una persona para tomar el control de las múltiples conversaciones que tienen lugar a lo largo del proceso negociador. En eso se usa el negocio corporal. En otras palabras, la prenegociación, esas son aquellas actividades, tareas y herramientas que nos permiten gestionar hacia adelante un posible negocio. Ok. Y muchas veces eso se basa en un tema persona a persona. Ok. Pongamos el caso de que alguien desea, por ejemplo, en Perú, hacia China, desea exportar papas. Entonces, alguien en China, obviamente, requiere comprar papas. Bien. Primero establecerá un contacto de qué empresa vende papas. Pero luego de ello, entrará en conversación una persona con otra persona y con gente en copia. ¿Sí o no? Entonces, se empieza a negociar en base a las personas. Cuando éstas se conocen más adelante, que pues a través de ferias o lo que sea, ¿no? A veces primero se conocen y luego negocian, que es lo más común realmente. Ok. También se basa en cómo la persona te percibe. En base a cómo te perciben, esa famosa frase que siempre es bueno dar una primera buena impresión. Ok. Es que tú empiezas a establecer un contacto comercial. Al momento, es normal que primero sepas quién es, cómo es, qué hace, cómo está vestido inclusive. Ok. Para luego generar un negocio. Si ustedes, por ejemplo, fueran de una empresa fuerte y van hacia un banco importante a pedir un crédito importante y lo hacen en sandalias y en bermuda, por más de que sean de repente una persona, entre comillas, importante, no le van a dar esa importancia solamente por lo que parecen ser. Ok. Entonces, siempre es importante en el tema de la prenegociación saber controlar múltiples hábitos, múltiples formas de vestirse, múltiples formas de actuar, inclusive hasta de hablar. Porque eso hace adelante genera siempre una buena imagen que es importante en el mundo de los negocios. Bien. En el tema de la negociación, hay nueve factores, que ustedes pueden ver allí, que son importantes considerar y que se consideran cuando se negocia. Ok. Los pueden leer. Y esos, al final, van a hacer de que nosotros podamos generar una negociación más exitosa. Bien. El cambio de cierre es llegar a un acuerdo. Nosotros ya establecimos el contacto, ya empezamos a intercambiar correos, empezamos a intercambiar documentos y es hora de llegar a generar las propuestas finales para poder hacer tipo de emperador romano, subimos o bajamos el dedo. Ok. Negocio, no negocio. Bien. Entonces, ante eso, existen dos tipos de incertidumbre que se presentan. La primera, es aquella que no sabemos si hemos conseguido todas aquellas concesiones posibles, beneficiosas para nosotros. Y la segunda, queremos empujar el negocio por un tema de tiempo y por otro lado, para evitar también que nos puedan hacer más concesiones de las que hemos dado. ¿No? Ahora vamos a hablar un poco más al respecto. ¿De acuerdo? Obviamente, mientras más tiempo demora una negociación, hay más tiempo para hacer acuerdos y sobreacuerdos y reacuerdos, ¿no? Entonces, es importante llegar, un buen negociador se da cuenta cuándo es el momento y cómo puede hacer para llegar a cerrar un negocio. ¿Bien? Porque entiendo que todos, cuando hacen un negocio, lo quieren hacer es cerrarlo. Nadie hace un negocio simplemente para pasar propuestas. Queremos las órdenes de compra, las órdenes de servicio, queremos generar negocios. Y más aún, si es que estos, por ejemplo, se perciben hacia otras culturas, hacia otros países. ¿De acuerdo? Eso es mucho más importante. Eso se hablaba justo en la charla pasada, en la parte de negociación, que no siempre el tema cultural va de la mano, es igual aquí y allá. Y va a ser el mismo caso que se hizo la semana pasada. ¿Bien? Si ustedes, por ejemplo, negocian con una persona que viene de Colombia y generan una negociación exitosa y por alguna razón él le dice, o el perdón de la palabra, él es un buen, él es un cabro, no los está insultando. Al contrario, le está diciendo que es un tipo duro, pero bueno. ¿Entienden? Y estamos hablando de un país que es frontera con nosotros. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es la negociación de cierre de negocios. ¿Bien? Tenemos primero la prenegociación, que son los elementos que participan antes de negociar. Vemos que están allí una cuerda, por ejemplo, de un grupo de unas personas. Luego tenemos el tira y afloja, que sería el proceso de la negociación. ¿Bien? Y luego vemos la parte del acuerdo o la ruptura. Yo les pregunto, cuando ustedes negocien algo, ¿qué es lo que buscan? ¿El acuerdo o la ruptura de la negociación? ¿Por qué? ¡Alto, por favor! Pero hay formas de ganar, ¿no? Y normalmente una correcta forma de negociar, cuando se hace negocio, si se quiere generar relaciones en el tiempo, lo que se llama sostenibilidad, tiene que ser el famoso win to win. ¿Qué significa ganas tú, ganas tú, gano yo? Hay negociaciones donde es luz, luz, ¿no? Pierdes tú, pierdo yo. No son beneficiosas para nadie y por tanto debemos evitarlas. Este es el famoso, tú ganas, yo pierdo. Lo que obviamente, por razones obvias, no nos conviene. Este es el famoso, yo gano, tú pierdes. Y eso es lo que lleva, es a que se pierde confianza. Y por tanto se pierde sostenibilidad. Hacer un negocio donde yo salgo beneficiado y la persona que participó en la otra parte, que se le llama, pierde beneficios, siente que ha sido una negociación exitosa para ellos, generará que posiblemente una de las partes ya no quiera volver a tener un negocio con quien le ganó. Pero cuando se genera negocios win to win, donde se sabe negociar ambas partes y llegan a un mutuo consenso, es en esos momentos de que se genera sostenibilidad. ¿Bien? Entonces, para hacer el cierre, tienen que ver márgenes de maniobra. ¿Vale? Hay lo que se llama mínimos aceptables, las ofertas y los mínimos aceptables, ¿no? Hagamos un caso. Veamos aquel que quiere negociar, por ejemplo, un container o un producto hacia, pensemos, un país, Estados Unidos. ¿Bien? Entonces, ustedes cuando generan un producto, van a presentar primero una oferta, que es lo que pueden producir, lo que tienen para poder producir, y lo que se refiere a la parte del precio que esto va a tener, el tiempo que lo pueden entregar y la calidad del producto que se puede dar. Son factores comunes en la parte de negociación. Y es lo que se transforma en su oferta inicial. ¿Bien? Entonces, la otra parte que se transforma en su cliente, ¿bien? O el potencial cliente, será aquel que diga las cosas que requiere tener. Y no necesariamente las condiciones que la otra persona o las otras personas tienen, ¿bien? La otra empresa tiene, va a ser exactamente igual a lo que ustedes pueden ofrecer. Entonces, eso es lo que la otra persona va a decir, mi objetivo deseado, ¿no? La otra empresa. Yo necesito que tu calidad sea tal, necesito que tu precio sea tal, necesito que esto sea tal, y esto sea tal. Y eso al final, si tú llegas a ofrecerme lo que yo te pido, es en esos momentos que tenemos un acuerdo. Si tú no me lo ofreces, no tenemos acuerdo. Y empezamos ahí en la parte de las concesiones y los acuerdos para poder llegar a tener un cierre exitoso. Eso es la margen de maniobra. Bien, ¿alguno de ustedes ha encontrado en algún caso similar a eso? ¿Alguien ha visto un tema así, donde tienen que negociar y hacer concesiones? Yo les digo que a todos ustedes, todos los días, cada rato. La diferencia es que ese buen criterio lo tenemos que poner ahora en práctica hacia lo que es el desarrollo profesional, el desarrollo comercial que puedan tener en sus procesos de exportación, en sus procesos comerciales. Bien, entonces, ¿qué harán estas dos empresas? Se pondrán a conversar y al final definirán qué es lo correcto. Entonces, para ello van a tener diversos tipos de negociaciones. Hay algunas negociaciones donde tú tienes que cumplir un estándar porque o lo cumples o no entras. Entonces, tú dices, ok, yo podría cumplir ese estándar, pero tengo que tener un tiempo de preparación y quizás un precio más elevado. Entonces, ahí es el otro término que se usa, la calidad cuesta, ¿entienden? Entonces, ustedes tendrán que decir, si yo quiero llegar a este mercado, tendría que cumplir un estándar que de repente no pensaba. Ejemplo, alguien quiere exportar, por ejemplo, a Estados Unidos y hay algunas condiciones, en algún tipo de productos, en algún tipo de operaciones se exige una certificación tipo BASC, por ejemplo. ¿No? BASC significa control de lo que es el narcotráfico y el terrorismo. Y para eso se tiene que decidir determinado tipo de estándares para poder llegar a saber que tu mercadería no va a estar afecta a este tipo de riesgos para este país. ¿Eso qué significaría? Que si ustedes quieren llegar a tener un negocio sostenible allí, tendrán que cumplir con esta regulación, sino lamentablemente no los van a elegir. Entonces, tendrán que decirle al cliente, ok, yo te puedo exportar un producto como tú lo necesitas, pero para cumplir esta reglamentación voy a tener que hacer de repente un registro en el precio. Y se empieza nuevamente a generar una negociación. Bien. Este es un ejemplo, muy sencillo, por referente al salario de alguien, ¿no? Todos trabajan para una empresa o todos de repente han trabajado para una empresa y han tenido que cuando han llegado allí les han ofrecido un salario. Y de repente era inferior a lo que pretendían percibir. Bien. Entonces, ¿qué hacen con la persona que los empieza a entrevistar? Cuando dicen, ¿cuál es tu pretención salarial? Alguien siempre dirá, un poquito más de lo que espera ganar. Porque sabe que si decimos exactamente lo que queremos ganar, es en ese momento que no lo vamos a ganar. Y eso es claro, ¿no? Si alguien dice, yo quiero ganar dos mil soles, no puede decir, voy a ganar dos mil soles. Porque les digo que va a ganar menos. Siempre. Porque van a tener que negociar su salario, ¿no? Es parte del común denominador de una persona que trabaja en recursos humanos, por ejemplo. ¿No? Entonces, tendrán que decir siempre un poco más alto y empezar a regularse, ¿no? De repente dirán, sabes que tú vas a ganar, no dos mil soles, sino vas a ganar dos mil doscientos, pero no estás a planilla. Otro te dirá, tú vas a ganar mil ochocientos, pero va a ser, o mil quinientos, pero va a ser líquido porque te va a incluir tu planilla, tu CTS, tu AFP, todo lo que corresponda de acuerdo a ley. Te tendrán que tomar una decisión basada en lo que la negociación está llegando. Y nuevamente regresamos al concepto inicial. ¿Eso va a terminar en una ruptura o en un éxito? ¿Punto? ¿De acuerdo? Vamos a ver la parte de concesiones. Toda propuesta, toda concesión, todo lo que se ha negociado no debe darse nada por nada, no debe darse nada gratis. Todo por lo que se concede debe proporcionar algo a cambio que proporciona el mismo valor. No podemos acostumbrar a nuestros clientes y o proveedores a que las cosas se hacen gratis. Estamos afectando la confianza y la sostenibilidad del negocio, tanto el otro como el nuestro. ¿Ok? Y cuando ustedes hagan una negociación, si otorgan algo, tienen que recibir algo, si no es un error. Aquel que hace una concesión por nada es un mal negociante. ¿De acuerdo? Porque está generando pérdida. Y esa pérdida se puede sentir en mucho o en poco. ¿Bien? Entonces, el concepto siempre es importante. Este es un mundo comercial, donde tenemos que buscar el win to win. ¿Bien? Donde yo gano, tú ganas, porque eso genera una relación de confianza y genera negocios para el futuro. Y más aún cuando trabajamos con personas con las que no necesariamente las vemos todos los días, como puede ser un cliente externo. ¿Ok? Entonces, es ahí donde tenemos que saber hasta qué punto podemos llegar a ofrecer y hasta qué punto podemos llegar a pedir. Y es en base a eso que nuevamente llegamos a un potencial éxito de negocio. La verdad de las concesiones. Se cree que las concesiones crean benevolencia. Yo cedo para que tú veas mi buena voluntad. Suavizan el negocio. Ah, yo cedo y con él va a ser mi pata, va a ser mi amigo. Yo cedo con él para más adelante que me dé un abrazo y un beso. Mejoran el rumbo del negocio. Y no siempre es cierto, porque si uno hace una concesión, cede, ¿de acuerdo? Y este ceder genera pérdida, no hay manera que les pueda mejorar el rumbo del negocio. Es al contrario. Les puede generar una pérdida. ¿De acuerdo? Bien. Esto en realidad es, generan que el cliente se sienta más decidido para tener beneficios. ¿Por qué? Porque luego de que ustedes se dieron algo de buena gente, como decimos aquí en el Perú, ¿ok? El cliente sienta que puede pedir más. Porque ustedes son buena gente, pues. Ustedes como son buena gente, son buenas puntas, dame más, y dame más, y dame más. Y cedamos más, y cedamos más. Porque obviamente es parte de ser buena gente. Hay que saber decir, no hay que tener un límite. Generan ambición. Porque luego que se ve que se puede generar una negociación hacia abajo, o beneficiosa, el famoso, yo gano, tú pierdes. Generan el querer tener más yo gano y más tú pierdes. ¿Bien? Y pueden generar desconfianza. Porque si tú cedes mucho, es porque cae gato encerrado, o porque realmente me has querido engañar. Si por ejemplo alguien dice, yo te lo vendo a 100, pero para que cierras conmigo, y a mí se me ocurre en mi cabeza, ¿no? ¿Saben qué? Yo voy a ceder de 100 a 70, porque voy a cerrar la operación al TAS con TAS, para que hacia adelante yo voy a negociar mejor precio. Hay gente que piensa así. Y hay gente que negocia así. Bien. Pero sucede que de repente ustedes dicen al cliente, ¿sabes qué? Te costaba 100, pero como yo soy tu pata, estamos en oferta, por ahora te cobro 70. El cliente nunca va a pensar, o en la otra parte, nunca va a pensar que ustedes son tan buena gente, como para afectar su propia rentabilidad pensando en el futuro. Él va a pensar, él igual está ganando. Eso significa que él, si estaba ganando, le debe estar costando 40, y me quería ganar no 30, o no 20, que era un margen respetable y aceptable en cualquier convención negociadora, ¿no? Él me quería ganar 60, ¿entienden? Y eso llama a la mala fe. Yo no puedo confiar en un tipo que no es estable a la hora que genera una propuesta. Se puede bajar, se puede negociar, es correcto. Pero hay que hacerlo en base a un canon racional. Porque si nosotros no consideramos, inclusive hasta condiciones racionales a la hora de hacer una negociación, y simplemente damos por ser buena gente, estamos posiblemente perdiendo ese cliente hacia adelante. Y obviamente lo que va a hacer esta persona es averiguar las cosas, ¿no? Ustedes usan el mismo caso para sus propios trabajos, sus propias empresas, sus propias actividades. Si alguien te da mucho, desconfías, porque obviamente que hay gato encerrado. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los tipos de cierres, no? Son los cierres con concesión, que es el más frecuente. Ese que otorga algo para cerrar el negocio, pero condicionando la conexión a cierra el negocio. Vamos a poner un caso cualquiera. Los llaman a su celular saliendo de acá una hora después. Señor, señora, buenos días. Le habla John Smith, de la empresa telefónica. Y quería avisarle de que estamos ofreciendo un nuevo plan telefónico para su celular, el cual le va a dar 2 megas de internet, perdón, 1 giga de internet, 150 minutos, 200 mensajes de texto, RPM ilimitado, y todo por el módico precio de 80 soles al mes. Pero, si usted en estos momentos acepta la oferta, le vamos a dar por 2 meses 40 soles. Maña, qué chévere. ¿A quién los han llamado así? Yo soy uno. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, nos están ofreciendo algo. Para que ustedes cierren el negocio. Obviamente, el número aritmético ya está dado para que la empresa telefónica realmente no pierda dinero. Solamente han balanceado costos para que la oferta suene interesante. ¿Ok? No es que ellos estén dándoles algo. Para cosas están ganando un cliente nuevo. ¿Ok? Están haciendo una concesión, ofreciéndoles 2 meses a mitad de precio, para tenerlos amarrados 18, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, eso es lo más común. Y seguramente es pan de todos los días para todos aquellos que trabajan en negocios. Luego viene el cierre con resumen. Que es el segundo más frecuente. Y es aquello que se habla de todos los acuerdos que se han ido dando en el tiempo. Destacando las concesiones otorgadas y lo ventajoso del acuerdo para el cliente. Ejemplo. Ejemplo. Empezamos a aquel que empieza a trabajar a hacer una exportación nuevamente de papas. Y luego de negociar X, Y, Z meses, un grupo determinado de tiempo. Al final, con el cliente, antes de cerrar el negocio, ponen todas las cosas que han ido conversando y el resumen de lo que se ha hablado. Hasta que al final le dice, y mira pues, tú has recibido. Y antes habíamos hablado de un precio de 2 soles por kilo de papa. Ahora te bajé un solo 80 y mi papa es más barata y es más rica. Otro le dirá, ahora hemos quedado en que no va a ser 2 soles, sino 2 soles 20. Pero mi papa viene procesada. Ejemplos, ¿no? Entonces, tú empiezas a hacer ese resumen con el cliente. Y es algo que seguramente se da todo el tiempo, ¿no? Quien se va, por ejemplo, a comprar una ropa, y empieza a una tienda y empieza a sacar diversos productos y quiere llevarse varias cosas, igualmente llega lo mismo, ¿no? Al final dice, ¿sabes qué? Te voy a comprar X, Y, Z, cosas, por esta razón, por esta razón, y el precio va a ser con un descuento. Estás negociando y cierras un cierre exitoso. El cierre de descanso es aquel que se da tiempo para que se analice las cosas. El riesgo de este tema es que el cliente se tome el tiempo, o la otra parte se tome el tiempo, para buscar otra propuesta. Eso, para ello, tiene que haber un tema de confianza. Es por eso que hay que analizar, si dar mucho tiempo a un cliente puede generar un perjuicio. ¿De acuerdo? A mí, por experiencia particular, algunas veces me tocaba negociar y el cliente te pide, dame tiempo. Entonces, la pregunta casi inmediata es más o menos en cuánto tiempo necesitas que te llame. Porque si un cliente te dice, estamos ganando una propuesta y te pide llámame en un mes, entonces estamos casi suponiendo que se va a tomar el tiempo para poder revisar otras propuestas de negocio. Y es en ese caso que tenemos que tomar una decisión aparte para poder ver de qué manera aceleramos ese proceso o generamos otra forma de negociar con este cliente porque es probable que lo perdamos. ¿Bien? Los cierres con ultimátum, aquello que se llama presión, ¿no? ¿Compras o no compras? ¿Cierras o no cierras? Eso, obviamente, es un tema complicado porque normalmente cuando es un cierre por presión es aquel que genera un ultimátum y eso puede sonar amenaza y ese delante no solamente es un tema que ustedes pidan prestigio. Más sabemos que esto se da ante un gran número de personas ante un número de personas excesivas, ¿no? Se reúnen ustedes en una mesa de trabajo con su próximo cliente al que le están exportando espárragos. Y al final tienen que cerrar ese negocio porque su gerente comercial o porque simplemente a nivel económico la empresa necesita dinero y necesita cerrar negocios. Y como están desesperados por ello y entran con presión a la reunión, ¿bien? Al final dicen al cliente, esta es mi última propuesta, tómalo, déjalo. No vayan ustedes a equivocarse en suponer que tienen un 50% de probabilidades si no es más, que le digan, lo dejo. Más aún si el cliente no está desesperado por ese producto. ¿De acuerdo? Entonces, y si lo hacen delante del negociador que tiene a su jefe al costado o peor aún, que tiene subordinados al costado es un gerente comercial que llegó con dos o tres asistentes le están restando autoridad al ponerlo contra el espalda y la pared. Entonces hay que medirse bien eso de allí. ¿Es una negociación válida? Es cierto. Pero hay que saber cuándo hacerla. Hay que poder definir ello. Y lo más importante es no lleven emociones al menos no emociones estomacales a las negociaciones porque eso de allí les puede hacer perder los negocios. Aquel que se deja viajar por la ira, por la cólera o aquel que le da rabia o simplemente se desespera o otras cosas parecidas tienen una gran probabilidad de tener una negociación no exitosa y por tanto se transforma en ruptura. Bien. El cierre de un tivo es cuando le dan posibilidades de elección. ¿No? Un menú de cosas. Eso permite negociar con el cliente. Bien. El problema está que se descuidan los detalles. Y cuando se descuidan los detalles entramos en tú me dijiste y yo te dije los famosos dimes y iretes que nuevamente generan hacia adelante pérdida de confianza. Bien. Seguramente más de uno se ha encontrado con esas cosas. Entonces es importante tomar el control de lo que está pasando e intentar colocar siempre las cosas por escrito. Y esto nos lleva a un concepto adicional que es la parte de formalidad. Cuando se hacen negociaciones y más aún hacia el extranjero ¿no? La cultura de Pepe del Vivo solo funciona acá en este país. Cuando se generan negocios hacia el extranjero la palabra vale mucho. Pero es más importante aún que eso que se quedó que se acordó esté adecuadamente puesto en blanco y negro. Si no se hace corren grandes riesgos no solo de perder el negocio de generar una ruptura con un cliente de generar desconfianza sino hacia adelante que se gane una mala reputación. Puede ser alguien informal. No he escuchado alguna vez que dicen no hagas negocio con él ese es informal. Cuando alguien le dice ese es informal dicen ¿sabes qué? Necesito comprar un millar de polos para poderlos exportar mensualmente a Canadá. Buscas proveedores y en ese momento dicen él fabrica bien pero es informal. Él fabrica casi bien pero es serio. ¿a quién eligen? Al que te cumpla. Porque si tú no le cumples a tu cliente quedas exactamente igual que el otro. Informal. ¿Ok? Entonces cuando tengan una negociación donde proponen un menú de cosas una variable de cosas y se van eligiendo en el camino las cosas que van a entrar como menú ya como el plato hecho ponganlo siempre por escrito y hagan resumen de esas cosas. si no corren el riesgo de perder la negociación por descuidados. Y eso es la verdad. Entonces todos hay que tener siempre mucho cuidado con eso. Eso nos lleva obviamente a formalizarnos. ¿No? ¿Cómo negociar con éxito? Entonces para ello tenemos que tener unos temas de cómo generamos una negociación con éxito. ¿Ya? ¿Quién juega ajedrez? ¿Quién juega ajedrez? ¿Estamos tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Seis? ¿Somos tan pocos? ¿Bueno? ¿Dicen que la mejor forma de aprender a negociar con los seres pequeños es empezando a jugar ajedrez? ¿Por dónde te enseña a dar para recibir? ¿Ok? Y es más o menos lo mismo. Bueno. Primero, una estrategia uno es utilizar una expectativa de futura. Que ese es muy común. ¿No? ¿Sabes qué, manito? Dame este precio porque tú y yo vamos a ser amigos por siempre. Hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Ok? ¿Es un argumento importante? Sí. Pero si ustedes quieren una sostenibilidad de un negocio y hacer concesiones basadas a un precio, pueden pensar en generar nuevas ofertas o pueden decirle al cliente por otra parte, ¡Perfecto! ¡Hagámoslo! Propongámoslo por escrito. Porque si ustedes van a hacer una concesión hacia el cliente, ¿no? Le van a dar mejores precios, mejores productos o lo que fuera, ustedes van a recibir menos dinero. Por ejemplo, ¿no? Eso significa que tienen que tener un volumen mayor de venta o un volumen asegurado de venta. Bien. Entonces, hay que tener bastante cuidado cuando se negocia con una expectativa de futuro. No crean en los cuentos de que tú y yo somos amigos, ¿ok? Porque en el mundo comercial y más más de comercio exterior, los amigos existen basados en la amistad profesional que se puede tener. Eso significa buen producto, buen servicio, buen cliente, buen vendedor, etcétera, ¿no? es la ley normal de la oferta y la demanda y lo que es el libre mercado. El ancla, ¿no? Aquel que te dice yo quiero esto y te pone un estándar alto y no necesariamente tienes un valor histórico para ello, ¿ok? Entonces, para llegar a generar todo eso, tú puedes hacer una concatenación de argumentos muchas veces subjetivos. pero eso no significa que puedas llegar siempre a lo que el cliente quiere, ¿no? Porque no tienes algo que te pueda decir esto se vendió así, esto se hizo así. Entonces, te tiene que llegar a negociar para poder estar acorde a eso o decidir retirarse. Eso es más o menos aquellos que empiezan a generar nuevos mercados, nuevos productos, ¿ok? Aquel que abre, por ejemplo, le toca exportar espárragos a la República de Bairín. Con la justa sabemos que es un país en algunos casos, ¿no? Entonces, conocer la política de exportación y lo demás y cómo se va a hacer con ellos, y más o menos, si nos piden de repente un volumen alto de venta, tenemos que estar de acuerdo que vamos a cumplir con ello. Y para eso tenemos que manejar muchos temas que al final nos van a llevar a definir si se puede o no se puede hacer. ¿Ok? El bueno y el malo. Esto es bastante común. ¿Ok? Hay que saberla, reconocerla, transformar la negociación para saber cómo podemos llegar a un buen cierre con ello. ¿Bien? Aquel que te dice ¿Sabes qué? Esto es así y punto. Y luego viene otra persona que también del mismo cliente o de la otra parte y te suaviza los términos. Muchas veces los tratos. porque te piden al final un resultado muy similar. Entonces tú dices yo negocio con él porque hay más afinidad, hay más buena gente. Al final está dando lo mismo. Solamente que tú dices no, yo prefiero negociar con Juan porque María es muy dura. Te estás pagando lo mismo. Te estás entregando las mismas concesiones que te pide el otro. Solamente que como te trataron mejor te hiciste bien. Entonces hay que saber reconocer ello. Porque nosotros tenemos que tener bien claro lo que queremos entregar como concesión o lo que queremos entregar para que sea el resultado final positivo para nosotros el famoso win to win. Que nuevamente regresamos allí. ¿Ok? El farol. ¿Alguna vez han enfrentado una ruleta de propuestas? ¿Les ha tocado trabajar en eso? Aquel que te dice tú entregas una propuesta comercial y te dicen por teléfono o en persona oye, yo tengo mejores. Mejorala. Entonces, a veces entramos en desesperación nuevamente las emociones nos dominan para poder llegar a tener un mejor precio y sin saber a lo que estamos apuntando empezamos a golpear el aire. dando precios, dando ofertas, haciendo concesiones y sin saber lo que hacemos. Quizás la otra parte, el cliente, no tiene nada. Solamente les dice dame algo mejor y para eso los presiona. Entonces, para ellos se puede tomar alguna forma de responder como por ejemplo alguien que realmente está seguro que pueda ser que está dando lo mejor posible y que no puede llegar a más dice, acéctelas. Entonces, le cambian la pelota a la cancha de la otra parte para que realmente sea él el que negocia ahora con ustedes. Eso obviamente puede ser contraproducente si realmente existen esas mejoras. Entonces, para eso es importante conocer su negocio, para saber hasta qué punto puede generar concesiones. ¿No? Cartas bocas arriba dicen, muy bien, dame las propuestas que tengas y yo te mejoro la propuesta. No necesariamente es te mejoro el precio. Te puedo mejorar la propuesta darte de repente un mejor servicio. ¿Ok? No siempre piensen que bajar el precio es la única forma de negociación. Eso es un error. A veces mantienen el mismo precio pero entregan un servicio adicional que a ustedes no le genera pérdida o no le genera mayor gasto. ¿Ok? Porque si ustedes quieren sostener una negociación en el tiempo, bajar el precio, lo único que a ustedes les genera en el tiempo es dejan de percibir recursos. ¿Pueden tener recursos? ... Exactamente. Exactamente. y eso nos lleva a lo que es justo la parte de tomar iniciativa, lo que es la justificación de lo que es todo. Exactamente. Eso es justo lo que estábamos conversando antes de que inicie la charla con algunos amigos de PROMPERÚ, y hablábamos de lo que se refiere a Chica Precio. No siempre lo barato es mejor. Estamos negociando una vez con una empresa en China y hablábamos de precios, ¿no? Y un amigo le dijo a este chino que los productos en China eran basura. Entonces lo dijo muy suelto a huesos, ¿no? Y el chino, muy negociante, le dijo, un momento, en China manejamos diversos precios. Si usted quiere muy bueno, pague muy bueno. Si usted quiere bueno, pague bueno. Si quiere regular, pague regular. Si quiere magro, pague malo. Pero en su caso, como siempre quiere basura, pague basura. ¿Ok? Entonces, hay que saber justificar lo que se está ofreciendo. Les cuento lo que hagamos con los amigos de PROMPERÚ, ¿no? Decidimos, a veces, cuando uno elige hasta un servicio, olvidémonos ya, en tema de exportación, vamos a los servicios propios de la empresa. Alguien terceriza su contabilidad. Y elegimos al contador porque nos cuesta 300 soles. Uno que por ahí hemos conocido, no sabemos bien quién es, pero ofrece hacerme toda mi planilla, mi tributación, todo por 300 soles. Y viene alguien que viene recomendado como bueno y te dice, mira, esto de acá está tal cosa, yo ya tengo conocimiento del tema, tengo experiencia y tengo que cobrar 600. En ese momento, nos encrespamos, ¿no? Pero me vas a cobrar 600, ¿no? 300 soles. Cuando no se han puesto a analizar que de repente, la diferencia entre un buen contador y un mal contador puede ser muchos miles de soles. Entre multas, entre evasiones, etc. El simple hecho de que ustedes no cumplan con la normativa, hacia adelante les va a poner una multa, ¿no? Inclusive hasta la misma normativa que no sea solamente tributaria. Si alguien tiene más de 25 empleados, tiene que pensar en lo que es la ley de seguridad y salud en el trabajo. Y eso también los ayuda un buen contador. Imagínense hasta dónde llega el alcance. Entonces, de repente, al año nos costaba 3.600 soles más, pero nos cayó una multa de 5.000 soles. Eso les cuento por si acaso, porque lo he visto. En empresas amigas, ¿no? Hay amigos que tenían empresas y cometieron un error y por tributación le costó 5.000, 10.000 soles en la multa. La diferencia del contador era 3.000 soles, 4.000 soles al año. Y obviamente no generabas un histórico en la SUNAT, como evasor o lo que fuera. Y no estabas en revisión constante. Entonces, hay que justificarle al cliente, a la otra parte cuando se negocia. ¿Por qué tiene que elegir? ¿Por qué tiene que cerrar conmigo, contigo, con ustedes? ¿De acuerdo? Si ustedes están seguros de lo que ofrecen, tienen que demostrarle los beneficios. Y le dicen, tú vas a ganar tanto, no porque me cobren más caro, sino porque mis productos son mejores. En soporte, en mantenimiento, en lo que sea. Al final, lo que ustedes desarrollan como bueno, tiene que se justificar como tal, para que se lo compren como tal. Por eso es que hay diversos tipos de productos y costos en el mercado. Un producto, al final, se llega a entender que es mejor que otro porque lo supieron explicar. El enlace. Cuando hacemos ya la negociación, al final es importante. Y si el cliente empieza, o la otra parte empieza a hablar de nuestras debilidades. ¿Por qué eso sucede? A veces uno llega a hacer una negociación y te dicen, tus debilidades primero. Oye, pero tú no eres bueno en esto, tú no eres bueno en aquello, tú tienes debilidades en esto. Ejemplo. Nosotros hacemos transporte de naranjas hacia Ecuador y en ese momento nos dicen, pero tu transporte siempre llega tres días después. Está buscando inmediatamente reducirte el precio o que le des concesiones beneficiosas para ellos. Y tú le dirás, sí, pero recuerda que son las mejores del mercado. Y si hay un proceso que a veces demora un poco más o que tienes un mejor producto, negociaste con el otro. Te pusiste en igualdad de condiciones para que nuevamente no te puedan sacar beneficios. Recuerda que al final, tanto ambas partes van a querer jalar agua para su molino. Lo importante es llegar a un punto medio y donde no se aprovechen de nuestras debilidades. Y para eso hay que ser hábil, conocer su producto y saber lo que se está haciendo. Si no, cuando cierren van a cerrar en condiciones no adecuadas. Apuntar al corazón. El uso del chantaje emocional. Nuevamente. ¿A quién lo han chantajeado emocionalmente? Que levante la mano quien lloró por amor. Más de uno, ahí sí, ¿no? Ahí sí se acuerdan. Bueno. Lo que sucede es que te dicen lo malo que va a pasar si tú no haces esto. ¿Ok? Entonces, esa negociación hacia una persona emotiva o subjetiva puede ser exitosa. pero hacia alguien que no lo es no lo va a hacer y te vendiste rápido. Vamos a poner un ejemplo casero. ¿No? La mujer al marido. Siempre te vas tu partido a verlo con tus amigos y dejas olvidado a tus hijos. Chantaje emocional. ¿De acuerdo? No sé si eso pasa. Esperemos que no. ¿De acuerdo? O que alguien haya sido víctima de eso. No estamos hablando oye, ¿sabes qué? Lo bueno es que sea que te sientes salir partido con tus hijos. Mira, ¿sabes que ellos quieren verlo contigo? O hazlo. O ¿sabes qué es lo conveniente que puede ser esto o aquello? Simplemente es sacamos lo negativo del tema ellos se van a sentir mal porque tú no ves el partido con ellos y te vas con tus amigos. Entonces eso en una negociación es mal visto. ¿De acuerdo? Más aún si ustedes lo hacen hacia otras culturas. Hacia otras personas. ¿Ok? Ustedes hay que tener cuidado con eso. Nuevamente repetimos el concepto que dijimos un rato. Hay que saber controlar las emociones con los negocios. Caso contrario perdemos. ¿Bien? La pluma en el aire. Ser cautos con los resultados. No todo aquello que decimos que se hace o que va a salir va a salir. Hay personas de que gritan los goles antes que se hagan. Y eso es un problema. No. Ustedes tienen que cerrar el negocio y tienen que hasta celebrar el cierre si lo quieren ver así basado en que tienen que tener el documento aceptado. Caso contrario. Ustedes por ejemplo trabajan por una empresa exportadora o están trabajando hacia el banco o lo que fuera y empiezan a generar ya en su flujo un negocio que no han cerrado o informan de un negocio que no han cerrado. No, este ya está cerrado y no lo cierran. Van a tener que hacer cualquier cosa para llegar a cerrarlo o van a tener que asumir la responsabilidad de ser muy rápidos con las palabras. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante medir esto y evitar cantar los goles antes que estos ingresen. ¿De dónde nos va a pasar lo que les pasó a los señores de arriba? ¿De acuerdo? Negociar con alguien que no es decisor. A mí personalmente me ha pasado. Se los digo a un momento me ha tocado negociar con personas de otros países. Te sientas a hablar, hablas de la bondad de tu producto, le entregas la propuesta, le entregas la oferta, pero el problema te dice yo no estoy al final luego de generar todas las concesiones habías y por haber y sacar beneficios pero yo no soy el responsable de aprobar esto. Dame todo tu folio que se lo entrego a mi jefe o se lo entrego a la hora de la responsable. Entonces, ¿a qué buen negociador sabe y llega a saber quiénes son las personas que son decisoras y con ellas negocia? ¿De acuerdo? Y para eso un buen negociador es aquel que se averigua cómo funciona inclusive el proceso interno de la empresa o del negocio con quien está negociando. ¿Va a la redundancia? ¿De acuerdo? No pueden simplemente negociar por negociar. Hay que saber por qué conductos pasa la información y quiénes tienen que adelantarnos el dedo para poder cerrar el negocio. ¿Bien? No sé si alguien ha pasado por esto yo sí les digo porque es experiencia personal. ¿Bolsillos vacíos? ¿Cuántas veces nos han podido y hemos podido llegar a un negocio y cuando estamos cerrando nos dicen ¿sabes qué? Muy bien contigo. Todo genial. estamos de acuerdo pero no me alcanza la plata. Entonces, ¿qué pueden hacer? Para que de cerrar el negocio bajan precio. Y eso es un error. Lo que tienen que es ofrecer alternativas. No necesariamente hay que bajar el precio. Recuerden que cuando ustedes en un cierre de negociación entregan un precio final es un precio que van a tener que respetar en el tiempo y si una vez lo bajaron van a tener que bajarlo con frecuencia y eso nuevamente le genera pérdidas, le genera problemas. ¿Bien? Y para eso es importante analizar qué alternativas puedo ofrecer cuando alguien me diga no me alcanza la plata. Arriba y abajo un no puede bloquear una negociación. ¿De acuerdo? Entonces lo que hay que hacer es saber tirar y aflojar de la cadena de la correa para poder llegar a un acuerdo adecuado. Cuando alguien que dice no es así no puedes responderle con bueno ya no pues pongamos un caso ¿no? Alguien que de repente te dice ¿saben qué? Nosotros podemos pagar por tu container de papas hasta un sol cincuenta por kilo. No más. Ustedes dicen bueno yo de repente quiero percibir otro tipo de valor. Entonces ¿dónde puedo ganar? En la negociación que puedo hacer para decir ok si él me dice que solamente tiene un sol cincuenta puede pagar por kilo le diré ok está bien yo te lo pago un sol cincuenta pero por favor tengamos el pago no no treinta días sino quince por ejemplo estás negociando para tener un menor gasto financiero tener la plata un flujo de dinero más rápido y con ese tema puedes cerrar el negocio. No siempre piensen que el no bloquea el no les permite mirar los caminos que vienen en paralelo y podemos generar hacia adelante un negocio exitoso. nuevamente el objetivo es evitar la ruptura porque luego que se produce una ruptura de un negocio retomarlo es bastante más complicado. ¿Cuáles son las señales de un cierre de negocio? La diferencia de ambas partes se estrecha es decir nos acercamos a tener ideas parecidas. ¿De acuerdo? Objeciones y argumentos se disipan dado que los puntos de mayor controversia ya se abordaron es decir empezamos a negociar ¿bien? Y en base a eso aquellos puntos que eran discrepantes aquellos puntos donde no nos poníamos de acuerdo ya han sido tratados oye ¿sabes qué? Tu calidad tiene que ser así conversamos bastante y llegamos al estándar de calidad que se requiere tratamos un tema discrepante y llegamos al acuerdo con eso. ¿Ok? Se consolida el mutuo acuerdo de concesiones finales al final yo te doy esto y tú me das esto y cuando estamos más o menos o ya estamos de acuerdo con eso es en esos momentos que tenemos una potencial cierre de negocio ¿de acuerdo? la otra parte requiere revisar la propuesta de abordos finales por favor mándame tu propuesta final por favor mándame tu última cotización mándame tus últimos requerimientos para poder cerrar este negocio eso y ahí es una señal de que estamos en el camino correcto para cerrar un cierre obviamente para llegar a esto tenemos que como les comento vogar y entender un poco cómo funciona en el ámbito de la negociación para poder llegar a un cierre exitoso se puede requerir tiempo para la revisión de acuerdos hay que saber esperar a veces nos pueden decir sabes que ya tengo tu propuesta final y dame un tiempo recordamos saben que yo tengo que saber medir el tiempo inclusive que requiere la otra parte que no sea que no esté en perjuicio mío entonces que hacemos con ello bueno lo que hacemos es decirle cuando tiempo lo necesitas y todo lo demás y inclusive los apoyamos para llegar a ese cierre rápido intercambio de contratos o acuerdos estamos cerrando el negocio y empezamos a intercambiar la documentación final y cuando digamos eso ya todo tiene que estar formalizado y por escrito todos aquellos acuerdos que hablamos que pasamos por correo electrónico que tuvimos conferencias lo que sea tiene que dar todo por escrito porque esa es la formalidad del mundo comercial y más aún si ustedes requieren exportar saben muy bien que los organismos que participan en los procesos de exportación les obligan a tener todo por escrito caso contrario la carga no pasa o no sale ¿no? ¿cuáles son las características de un buen negociador? esto vamos a hablarlos un poco porque esto nos va a servir para empezar a observar qué cualidades tengo cuáles debo cultivar o cuáles debo exigir que se tengan y estas cualidades nos van a llevar a cerrar a tener un cierre exitoso de negocio primero que le guste negociar antes que nada es aquel que no tiene problema de sentarse y tener paciencia y hablar y hablar y escuchar ¿no? voy a citar lo que se dijo en la charla anterior ¿ustedes sabían por qué tenemos dos ojos y dos oídos y solo una boca? ya le dijeron así es porque tenemos que oír y mirar dos veces lo que debemos hablar eso es a una persona que sabe negociar y que le gusta negociar tiene capacidad de oír conozco gente que cuando se sienta contigo a negociar oye pero mira parece que estuvieras en un programa de radio narrando deportes ¿no? entonces eso lamentablemente es un problema para negociar ¿de acuerdo? bien tiene que gustarle hacerlo tiene que ser entusiasta se dice que de cada diez propuestas económicas que están por cierre realmente solo cierran dos a tres dependiendo del nivel de comercial o del nivel de capacidad de negociante que tengamos entonces eso significa que cada diez goles que hay que te meten tú solo metes tres hay que saber aceptar de que las cosas no siempre van bien no hay que perder ese entusiasmo para hacer y hacer y hacer no hay que dejarse estar cuando uno se deja estar es en ese momento que dejas el seguimiento y deja de empezar a cerrar aquellos acuerdos que tenemos que llegar tiene que ser un gran comunicador facilidad de palabra conocimiento del lenguaje hablar de manera clara y expresiva y adecuada a la situación en la que se encuentre ¿de acuerdo? tiene que saber comunicar sus ideas si no sabe comunicar sus ideas ¿cómo va a cerrar un negocio? si no conocemos bien ni siquiera el lenguaje madre que tenemos ¿cómo podemos cerrar un negocio desde afuera? ¿no? es importante ser un buen comunicador y saber expresar lo que realmente queremos decir ¿no? hay que ser persuasivo y es poder dirigir a la otra parte hacia el lugar que queremos que esté en base a hacerle entender que es lo más correcto para ellos hay que poder dicho un buen peruano hay que saber enamorar a la flaca hay que saber enamorar al flaco porque si no somos persuasivos no le van a hacer caso si no generamos esa posibilidad de que realmente quieran que los lleven por donde los quiero llevar entonces nunca vamos a ir bien y al final vamos a tener un negocio que no sea exitoso para nosotros o una ruptura ¿ok? tiene que entender con quien está negociando ¿de acuerdo? es la perspicacia psicológica ya con lo anterior que es poder a partir de lo que yo observo de lo que yo percibo voy a poder entender donde me encuentro y con quien me encuentro y en base puedo saber con quien negocio a mi me ha tocado hacerlo no es lo mismo negociar con un peruano con un chileno o con un argentino tienen distintas percepciones un chileno es muy nacionalista por ejemplo y por otro lado pero él escucha mucho un argentino es muy amigo genera mucha confianza pero habla mucho entonces hay que entenderlos para saber cómo puedo negociar con ellos con algunos puedo generar hasta relaciones de empatía con el otro serás una simpatía nada más hacemos negocios otros podemos tener hasta una relación un poco más amical hay que saber entender dónde estoy y para eso tenemos que ser perspicazos psicológicos tenemos que tener una perspicacia psicológica perdón tenemos que ser sociables no conozco un buen negociador que sea introvertido se requiere ser introvertido abierto poder comunicar las ideas poder separar delante un grupo de personas y hablar eso significa poder ser sociable poder ser hasta inclusive amigueros hay buenos negociadores que hasta inclusive se acuerdan la fecha de cumpleaños de sus clientes hay negociadores que se acuerdan cuando es el cumpleaños de la esposa del cliente es sociable que sabe reunirse que sabe conversar que cae bien en todo grupo humano hay que ser respetuoso no se puede tratar siempre de tú a las personas aquí obviamente hay que saber guardar respeto no solamente a la persona humana sino en base a las costumbres que la persona tiene ok y obviamente para eso conocer con lo que se está haciendo ejemplo si ustedes se dan por ejemplo a un país árabe en algunos lugares consideran que por ejemplo coger las cosas con la mano izquierda está mal eso lo llevan hacia el lado malo en otros países cogerle la cabeza a un niño también está mal eso lo tenemos que saber al momento que hacemos una negociación un cierre inclusive hay personas que tienen nombres si uno negocia con países árabes o algunos países árabes y tienes nombres referidos hacia la cultura judía también producen conflictos entonces tenemos que entender un poco con quien negociamos para poder respetar esas costumbres y en base a eso puede llegar a un buen cierre de negocio caso contrario nunca pasará hay que ser honestos lo que salió por acá se respeta lo que se escribió se respeta y por eso tenemos que ser cuidadosos con lo que hacemos ok hay países donde la palabra es más importante que lo que está escrito ejemplo Japón si alguien trabaja con Japón y genera trabajo de negocio con Japón allá lo que se dice vale más que lo que está escrito y si una persona no respeta su palabra en ese momento nunca más te miran a la cara en Estados Unidos también pasa eso en el tema profesional bueno le vamos a hacer después de esto pero tengo amigos de Chile de Argentina si quieres ahora que termino esto te lo comento un poco como nos ven hacia afuera como nos ven de afuera hacia adentro y es importante para una autocrítica también ya bien ahí tratamos eso el tema de la honestidad como digo es clásico una vez que haciendo negocios en el comercio exterior hacia afuera ustedes no sean honestos no solo perdieron a ese cliente pueden haber perdido hasta ese mercado ok entonces es muy importante decir las cosas claras pero las correctas aquí en Perú lamentablemente a veces acostumbramos a ser nuevamente de Pepe el Vivo y decimos no leíste las letras chiquitas y eso no es bueno eso hacia el comercio internacional no sirve lamentablemente hay que ordenarnos conforme realmente se debe trabajar hay que ser profesional y lo que ofrecemos lo damos si alguien te dice te mando una remera o un pantalón de 20 por 30 tiene 20 y tiene 30 ok porque si nosotros ofrecemos algo y luego no lo entregamos o lo entregamos distinto o empezamos a cambiar las cosas ¿no? entonces es en ese momento que también te van a dejar de mirar y van a decir es más como tú generaste un cierre de negocio con unas condiciones y estás entregando otras estás incumpliendo un contrato inclusive o estás incumpliendo un acuerdo y eso puede generar mayores problemas aún ¿ok? detesta la improvisación en este país improvisamos mucho ¿no? más de uno ha podido pasar por clientes que no te cumplen con la fecha de entrega o clientes que no te cumplen con por ejemplo cumplir un estándar que tenían que dar o simplemente si manito ahorita te lo traigo ahoritito te lo traigo ¿no? o sabes qué que he tenido un problemita que mira que por acá que todos somos amigos eso no existe en una relación laboral comercial y más aún si ustedes quieren tener hacia adelante cierres escritosos de una negociación porque eso lamentablemente le va a generar pasivos en el extranjero hacia negocios internacionales en el comercio interior eso no sirve nuevamente todo por escrito y se cumple ¿bien? es meticuloso las cosas tienen que estar adecuadamente dadas el secreto está en el detalle ¿de acuerdo? eso es importante cuando se es meticuloso hay que revisar bien los detalles que nos permitan generar un estándar es firme y sólido es una persona que se llama sólida que es completa y que es clara con lo que dice y respeta esos acuerdos es alguien que te puede mirar a los ojos y decir las cosas como deben ser dichas esa persona va a poder ser un buen negociador aquel que no que mira que se va por la derecha o por la izquierda el famoso se va por la tangente que no te mira la cara que te dice las cosas de manera indirecta ese es un negociador que está equivocado y eso nos lleva a lo que es el tema de la autoconfianza es decir tengan confianza que ustedes pueden hacerlo y entrénense para ello para poder ser un buen negociador y poder generar un buen cierre de negocio por aquel que no tiene confianza en sí mismo no puede generar confianza hacia los demás y si no genera confianza hacia los demás no puede generar al final un buen negocio un buen cierre ¿cómo cierras un negocio importante con alguien a quien no te genera confianza? recuerden que en América Latina y en general en el mundo los negocios se hacen no solamente con las empresas sino realmente a través de las personas ¿de acuerdo? es ágil ágil no nos referimos que sea saltarín como un avestruz ¿ok? nos referimos que sea una persona que está con continuo movimiento que tiene seguimiento de lo que hace ¿de acuerdo? y obviamente eso nos lleva a que sea una persona que sea proactivo y la proactividad es muy importante porque nos permite realmente poder no solamente ser una buena negociación sino realmente un buen cierre piensa en las cosas antes que sucedan es resolutivo porque sabe tomar decisiones un buen negociador va a tener que tomar decisiones va a tener que decir de tal manera se hacen las cosas va a tener que decir al cliente así va como hemos quedado y luego se lo comunicará a quien se lo deba comunicar y para saber tomar decisiones hay que tener confianza hay que conocer lo que se hace y que no hay que tener miedo a decir así son las cosas así es así se hace ¿de acuerdo? si no sabemos tomar decisiones si no somos resolutivos tendremos problemas para generar un buen cierre si les trae a una persona que no puede resolver problemas ¿cómo genera un cierre con esa persona? ¿sabes qué? lo que yo he visto que en un momento ha pasado que venga tu jefe mejor oye mándame o si no oye Juan mándame a alguien pues que sea con el que se pueda conversar ¿lo han visto? yo sí varias veces o sea que este tipo no me da confianza no es una gelatina bien acepta el riesgo nos lleva a la parte le gusta negociar y genera autoconfianza es alguien que acepta las cosas como deben salir en los negocios se ganan o se pierden siempre solamente dos opciones hay formas para mejorar la probabilidad para ganar y el riesgo que se pierdan alguien que sabe negociar sabrá aceptar el riesgo de perder cosas y sabrá aceptar el riesgo de decirles al jefe o a su propia empresa esta vez perdimos ¿ok? pero acepta esa responsabilidad hay personas que no desean aceptar un riesgo que no quieren decirles no que te digan no y se asustan no y se esconden ¿no? o no quieren simplemente asumir una responsabilidad de sacar adelante algo entonces para eso se requiere autoconfianza y hay que saber aceptar el riesgo hay que ser paciente ningún negocio se cierra en 10 minutos si cerrar un negocio fuera tan fácil todos cerraríamos negocios y el mundo sería una inmensa bola de algodón ¿sí o no? hay que saber esperar pero hay que aprender a esperar ¿ok? y hay que generar que las probabilidades juegan a favor de nosotros cuando se espera vayamos a los ejemplos ¿no? el cliente me dijo más o menos en un mes podríamos tomar una decisión entonces yo sé que podría estar cotizando yo sé que puedo tener un sponsor interno o puedo no tener a nadie que me apoye por adentro entonces ¿qué hago? me empiezo a mover me empiezo a averiguar cuál es el proceso del negocio para que se cierre ese negocio y empiezo a averiguar quiénes son las personas que entran allí y genero relaciones con ellos yo sé que esta orden la saca tal persona yo sé que esta de presupuesto la prueba tal persona entonces en base a eso me empiezo a mover para generar esa probabilidad mayor de cierre exitoso y más rápido y obviamente poderme enterar si tengo algún competidor al medio porque si no hago eso si dejo solamente las cosas a que por fe y gracia de Dios caigan entonces definitivamente vamos a hacer un poco más difícil un cierre exitoso de negocio ¿de acuerdo? hay que ser creativo y tener muchos argumentos no ser exactamente un showman pero algo parecido ¿de acuerdo? es más o menos como un poco esta charla yo les hablo en base a una diapositiva leo una palabra y se me imagina un mundo y es lo mismo que tenemos que hacer cuando seamos negociadores y queremos tener un cierre exitoso manejemos argumentos seamos creativos pensemos cosas seamos rápidos de mente parte de eso es experiencia y parte de eso es preparación ¿de acuerdo? así de igual que ustedes todos queremos tener un negocio exitoso todos queremos tener un buen cierre de negocio pero tenemos que cumplir ciertas cosas tenemos que tener estas características y si no las tenemos tenemos que cultivarlas caso contrario no tendremos el éxito que pretendíamos tener ¿de acuerdo?